La delegación del gobierno colombiano en las conversaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o FARC han pedido a los colombianos que participen en el referéndum nacional sobre el acuerdo de paz. El negociador gubernamental en jefe Humberto de la Calle manifestó que el pueblo tiene que decidir entre continuar por el camino de la violencia o apostar por una paz duradera. Los negociadores alcanzaron el acuerdo de paz después de trabajar sin descanso durante varios días para limar las últimas asperezas. Entre las concesiones finales está garantizar un mínimo de 10 escaños en el Congreso para el movimiento político de las FARC, todavía sin nombre, durante dos periodos legislativos. A partir de 2026, los antiguos milicianos tendrán que demostrar su fuerza política en las urnas. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, tiene la intención de agilizar la convocatoria de un referéndum nacional sobre el acuerdo de paz. CCTV en español.